La bendición sobre estas flores que van a ser utilizadas en tu nombre acompaña a todos los que en esta romería van a acompañar a San Isidro para que todos bajo tu protección te acompañen y te sigan siempre dando gloria a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz en esta romería, que tengáis una feliz romería. Lo que te he traído, y una rosa pa' tu pelo y un destino. ¿Y por qué me ha gustado su forma de ser? Y sin ella no puedo vivir. Y a su vera me siento feliz. ¿Y por qué me ha gustado su forma de ser? Y sin ella no puedo vivir. Y a su vera me siento feliz. Que pena y dolor, que pena y dolor, que dejo más puro, venía a Caracol. Que me ha encantado, que me ha encantado, dejando una herida en mi corazón. La molinera tiene la llave, con la que cierra, con la que abre. La molinera tiene la llave, con la que abre. Que te he querido, que te he querido. La culpa es por dejar que la puerta abierta Y tú por meterte adentro y yo por quedarte quieta Tu madre tuvo la culpa que por dejar que la puerta abierta Y yo por meterte adentro y tú por quedarte quieta Tu madre tuvo la culpa que por dejar que la puerta abierta Luna, quédate tú, no te vayas, esta noche tengo miedo ¡Cállese a la soledad! Luna, esta noche tengo pena, y si tú no me consuelas Yo me voy a emborrachar Dame amor, la desplazada, dame amor Que tengo el cuerpo frío, sorda, me caló Que ya dame el fuego de tu corazón Que estoy a tu lado Yo dejo de preguntarme si esa gitanita será mía Cuando la mira a los ojos, mi corazón llora de alegría Con papá quiero a la chata, aunque me cuente la vía Papá, levántate y con qué tú traes Que vamos a ir Habrá con tu gente Que quiero que tú la veas Haga a ti ¿Qué te parece? Lelelelelele Lelelelelele Melelelelele Pa' qué le das a plantar, si no te quieres tu novia Si no te quieres tu novia Ay, llego del moro, del moro, del moro Llego, llego del moro, del moro, del moro Llego del moro, del moro, del moro Dicen que Sevilla es de chocolate Que la Hirata es de piñonate La Torre del Oro es de caramelo Llego al alquilíe, el guadalquilíe, Aní del Bueno Que me lleven contigo, porque ya no me hallo Fuera de tu cariño Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como La fuente de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como La fuente de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como La fuente de mi pensamiento Abuala, 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 quinto Abuala, abuala, quinto Abuala, 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 quinto Abuala, abuala, quinto Abuala, abuala, quinto Abuala, abuala, quinto Vaya sorpresa Que me llevo contigo Yo no me lo esperaba Pero tengo canciones Quinto